Artigas, 22 de septiembre del 2021, y estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info3. El departamento de Artigas y la ciudad de Cuaraí continúan sin casos activos de COVID-19. El Frente Amplio trabaja en proyectos para terminar la problemática de animales sueltos. En otro orden, las sesiones en el interior permiten estar cerca de los vecinos y saber sus necesidades. Local de BPS en nuestra ciudad vuelve con la atención presencial. Museo de las Comunicaciones, Luis Morillo Muraro, abrirá sus puertas en el Día del Patrimonio. A EMA busca reforma el Estatuto del Funcionario Municipal. En otro orden, lentamente se vuelve a la normalidad en la Terminal de Omnibus Artigas. La visión de los uruguayos con relación a la Ley de Urgente Consideración. En otro orden, comisiones aprueban el proyecto contra la pirotecnia sonora. Categorías de Babi Fútbol y Juveniles trabajan fuertemente para los campeonatos. Estamos dando inicio a una nueva edición de Info3. Información para vos y para todos. Muy buenas tardes, señoras y señores. El placer de encontrarnos con la edición central de Info3 con las noticias aquí en Artigas Televisión Canal 3. En simultáneo, por Canal 10 de Bella Unión, por aire y por cable en la ciudad de Bella Unión. Llegando a Barra de Ocuaraí, a Monte Caseros, aquí en Artigas, por aire, para Artigas y Cuaraí. También en los dos cables de nuestra ciudad de Artigas, por Facebook, para todos nuestros seguidores. Y también en Vera TV, para todo el mundo. En esta jornada de 22 de septiembre del 2021, saludamos a todos los maestros en su día, que trabajan jornada a jornada, día a día, con mucho esfuerzo, llevando la educación adelante de este país. Felicidades a todos los maestros en todos los rincones del Uruguay. Ahora sí, comenzamos con el desarrollo de las noticias en nuestra edición central. El coordinador departamental de SECOET, Jorge Monteiro, dijo que el departamento de Artigas hace nueve días que está sin casos activos de COVID-19, al igual que en la ciudad de Cuaraí. Con relación a la vacunación, la misma viene a buen ritmo en la tercera dosis, donde a la fecha ya son 20.521 personas vacunadas. Monteiro dijo que a nivel nacional los casos vienen bajando, pero igual se está lejos de volver a la normalidad y ante inquietudes de la población por el uso del tapabocas en comercios, el coordinador dijo que nunca fue obligatorio, pero en comercios o locales es el lugar quien se reserva del derecho de admisión. Pero igualmente es importante mantener el cuidado, manifestó el coordinador de SECOET. Es el noveno día consecutivo ya que estamos en cero casos en todo el departamento, conjuntamente con Flores, somos los únicos departamentos que venimos con cero casos, y bueno, esperemos seguir en esta senda. Lo mismo que la ciudad de Cuaraí. Sí, Cuaraí también se encuentra con cero casos positivos. ¿Qué nos podés decir con relación a vacunación, porcentaje? Sí, en lo que es la vacunación estamos arriba de cerca del 83%, estamos en 61.479 para la primera dosis, segunda dosis 57.130 y la tercera dosis que es la de Pfizer viene a buen ritmo 20.521. Como bien lo mencionabas, a buen ritmo la tercera dosis, la gente se está agendando y bueno, se están tomando la tercera dosis y refuerzo. Es muy importante que la población tenga la conciencia de que esta tercera dosis es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el plazo que cubre esta dosis de la Sinovac, que fue lo que nos dimos la mayoría de la población, corresponde a seis meses. Entonces, una vez que transcurren esos seis meses, ya como que ese periodo, esa cobertura cesa. Entonces, es importante esta tercera dosis. Con relación al nivel del país, ¿cómo vienen los casos en los últimos días? Poquitos casos, ¿no? Sí, ahora se está observando una merma en lo que son la cantidad de casos, pero igual, estamos lejos de estar en una, digamos, normalidad, entonces hay que seguir cuidándose. Ahí está vigente todavía el decreto por el cual se emite la emergencia sanitaria, es el 93 diagonal 2020, entonces en ese sentido hay que seguir cuidándose. ¿Qué nos podés decir con relación a algunas inquietudes de la población, como el tema del uso del tapabocas, ya no lo quieren usar más ni en los comercios? Sí, en realidad nunca estuvo obligado, siempre hubo una sugerencia, una sugerencia muy importante para su uso. Sabemos que cuando llega un comercio o un local, la casa se reserva el derecho a admisión, entonces en ese sentido es importante todavía mantener ese cuidado, y es no más ni menos que cuidarnos entre todos. ¿Están planificando alguna reunión estos próximos días para, bueno, a ver cómo continúa todo este tema? Sí, para los días venideros tenemos que hacer una reunión con el SECOED para avisar lo que son, visando lo que son los aforos para los eventos. Continuamos, el edil departamental por el Frente Amplio, José González, hizo mención a algunas de las inquietudes de los vecinos de la ciudad, como la problemática de los animales sueltos, tema que viene desde hace muchos años, y hasta el momento nadie se puso en contra de la utilización de los esquinos para transporte de la gente que se dedica a trabajar, dijo González. Agregó que se debe adoptar algunas medidas para evitar la seguridad de los ciudadanos de Artigas, para ello se están presentando proyectos a fin de terminar con esta problemática. Sí, efectivamente, varias, naturalmente, varias iniciativas de principalmente los vecinos, uno de ellos, el tema de los animales sueltos, que sigue injetando desde hace muchos años a todos por la peligrosidad, y acá es bueno destacarlo de que nadie se pone en contra, digamos, de la utilización de los esquinos para transporte, digamos, para cantidad de gente que se dedica a trabajar. Lo que sí es unánime también es la inquietud de que se tiene que adoptar algunas medidas para evitar la seguridad de los demás habitantes de Artigas, y eso no quiero ser reiterativo, pero nos parece de suma gravedad, todos conocemos a alguna persona, una, dos o más, algunos que lamentablemente han quedado, digamos, padrapléjico o cuadripléjico por el resto de su vida, obviamente, otros con serias lesiones, otros han destrozado de pronto vehículos que lo utilizaban también para trabajar en el día a día. Y bueno, y vemos que de pronto, más allá del esfuerzo, y lo tengo que reconocer, que lo hizo también el gobierno frenteamplista que estuvo, lo hizo la administración anterior de Pablo Cara, y la va a seguir haciendo esta, no tengo duda, pero el problema sigue siendo endémico, el problema sigue siendo de la misma gravedad e incluso más. Ahora vemos, o hace poco veíamos en las calles principales de acá, en el pleno lecuer animales sueltos, o sea, nos parece que... Y no es por un tema de reitero, de que quede feo, lindo o no, no importa, un tema de peligro, nos tenemos que meter en la cabeza la peligrosidad real que tienen los animales sueltos. Y es en eso, bueno, que estamos, hemos pedido, he hecho unos pedidos informes a la Intendencia, que lamentablemente aún no nos han contestado, digo lamentablemente porque parece que la Intendencia, el Ejecutivo, cuando hacemos pedido de informe a los ELEF, Frente Amplista, se le retrasa su reloj biométrico, y de pronto algún pedido de informe que tenemos que hace ya casi dos meses, y no nos han respondido, y bueno, y en esto tampoco, pero bueno, son formas de actuar, nosotros seguimos insistiendo en la imperiosa necesidad de solución, y no la crítica por la crítica, sino plantear, denunciar que ese hecho es seriamente preocupante en toda nuestra sociedad. Continuamos con el Edil José González, quien dijo que está de acuerdo con la idea de recorrer las localidades realizando sesiones de la Junta Departamental, ya que el mismo fue uno de los impulsores de esta idea. El Edil destaca la posibilidad de estar cerca de los vecinos y conocer sus necesidades. Exacto, digo, en todo, ha sido la cual estamos totalmente de acuerdo con la planificación que se ha hecho de parte de la Junta, de visitar todos los centros poblados del departamento, o casi todos, y bueno, se está haciendo, este mes estuvo en Sequeira, el mes próximo se va a Tomás Govensoro, después a Bernabé Rivera y a Topador, en fin, nos parece de suma importancia que la Intendencia, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de ejercer la presidencia de la Junta, hace ya varios años, vimos uno de los impulsores de esa idea, bueno, nos parece, por eso la, digo, no solo por eso, nos parece de suma importancia ir, recoger de los vecinos las verdaderas inquietudes, que esa, en definitiva, es una de las tareas esenciales de los ediles, y yendo, escuchando y trayendo voluntades es acercar lo que es salir, yo siempre digo, las cuatro paredes de la Junta Departamental, ir a las zonas, además de reconfortante es el entrevistarnos con la gente y allí que puedan plantear sus distintas inquietudes. Nosotros, ya, simple título de comentario, tuvimos una actividad acá en Cerro Jido, y un planteo de unos vecinos que nos pareció, y pasamos diariamente por allí, nos damos cuenta, ahí en Bypass y la calle que va hasta el Cerro Mirador, allí el Cerro del Asombro y todo lo demás, nos planteaban los vecinos la imposibilidad o casi que tienen de atravesar caminando el Bypass en un día de tránsito, es casi imposible, y nos pusimos a mirar y tienen toda la razón del mundo porque nos parece, y lo vamos a plantear en la Junta en ese sentido, deslébase a una rotonda o una señalización o algo para que cosas muy menores, pero que generan una peligrosidad de suma importancia en una zona, ya ha dejado de ser zona más allá que legalmente sigue siendo una zona suburbana, pero ha sido, está inmersa en la sociedad, está inmersa en la ciudad, y bueno, esos aspectos como tantos otros que nos parece de suma importancia de escuchar a la gente por sobre todo. Continuamos, la gerenta del BPS en Artigas, Ana María Priori, brindó detalles del actual funcionamiento del local, donde nuevamente comenzaron los trámites presenciales, principalmente se atiende a personas que están agendadas, trabajando con el equipo completo de funcionarios. La gerenta también brindó información sobre la devolución del FONASA a las personas que le corresponden, que ya quedó depositada desde este pasado 20 de septiembre, así como también resaltó las elecciones del mes de noviembre en BPS, cuáles son muy importantes y obligatorias. La persona que no vote llevará una multa. Están todos los funcionarios, hubo un momento que estuvieron trabajando a distancia, pero en este momento ya hace tiempo que estamos, desde el 1 de agosto, estamos con la presencialidad de todos los funcionarios. Y nos manejamos, ya les digo, con las agendas que están disponibles en la web, que hay un 1997 cuando no se pueden agendar, o también en algunos casos cuando hay mucho problema para las agendas, nosotros tratamos de facilitarles ese trabajo. ¿Están con ahora lo que es la devolución del FONASA también? También, a partir del 20 ya se depositaron las devoluciones del FONASA a las personas que les corresponden, que es el excedente que se aporta en cuanto al descuento que está establecido por ley para todos los trabajadores y los pasivos. Ese descuento está ligado a las cápitas que están establecidas también por ley. Es decir, una persona que tiene un descuento que por el porcentaje supera la cápita que le corresponde personal, crea un excedente mensual que después, en el mes de septiembre, el BPS lo devuelve a cada persona. También hay que tener en cuenta, porque a veces vienen a consultar personas que tienen a cargo a hijos o a cónyuges, y en esos casos las cápitas aumentan, entonces muchos no tienen devolución por ese motivo, porque en realidad están aportando un porcentaje establecido por ley que en realidad a veces no cubre las tres cápitas, o sea, las cápitas que se originan por el aporte de los hijos y de las cónyuges, pero como hay un aporte generacional, o sea, todos colaboramos, todos aportamos para la mayoría, en esos casos no se originan devoluciones. O sea, las devoluciones generalmente son para jubilados o pensionistas que superen los 81.000 pesos, y para los trabajadores que estén en un sueldo mayor a 84.000 pesos. Esos son los que generalmente van a promover una devolución. Bien. Ana, en el mes de noviembre se viene la nueva elección en BPS, ¿cómo vienen los preparativos? Y bueno, explicarnos quiénes pueden votar. Claro. Están obligados todos, los jubilados o pensionistas, trabajadores y empresas. O sea, en esas elecciones se eligen los directores sociales, que les llamamos nosotros. Un representante por los trabajadores, un representante por los pasivos y un representante por los empresarios. Entonces están obligados, ya les digo, todas las empresas que están registradas en BPS, los jubilados o pensionistas también de BPS, y los trabajadores están obligados y a su vez hay multas establecidas. Lo que sabemos es que, por ejemplo, hay en los jubilados, más que nada, los mayores de 75 no están obligados si no quieren concurrir. O sea, tienen por supuesto la libertad y todas las personas que voten van a estar votando un representante dentro del directorio de BPS. O sea, es muy importante que la votación se realice. Pero hay personas que están con algún problema de salud o de incapacidad, generalmente, si no están, bueno, en el padrón, en el padrón, estando. Si son mayores de 75 pueden quedar exonerados y no se les aplica la multa. Pero si no, a los menores de 75 es totalmente obligatorio. jubilados y pensionistas dentro del padrón de BPS. En la página existe una... En la página de BPS hay una información donde están todos los padrones y ahí se puede consultar con el número de cédula a ver si están dentro del padrón. A continuación tenemos más noticias. Museo de las Comunicaciones Luis Murillo Muraro abrirá sus puertas en el Día del Patrimonio. Aema busca reformar el Estatuto del Funcionario Municipal. En otro orden, lentamente se vuelve a la normalidad en la terminal de Omnibus Artigas. Enseguida regresamos. ¡Gracias!